¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos en nuestro acostado en el Glass, una oficinita donde hacemos todos los entrenamientos y queremos el día de hoy compartir un testimonio de una socia, ya tiene 71 años, trabaja, mire, pero ha estado utilizando las malteadas huelves, el omega 3, el cálculo, la estantarcina, todo el pan huelves y miren los resultados que tienen. Me gustaría que nos compartas tu testimonio. ¿Tu nombre completo? Berta Román. Berta. Y bueno, tengo 71 años y estoy trabajando, esperando una bebida de 5 meses y bueno, no, esto la cuido, estoy con ella y aparte cocino, limpio la casa, mi barro, limpio, limpio los baños y todo y tengo una energía que gracias a Dios que todas esas medicinas que estoy tomando me están haciendo muy bien. La línea huelves de Oriflame. No me canso, sí. Sigo para adelante y vengo, ¿no? Y cuántas cosas yo me puedo mirar, la verdad que hasta ahora yo estoy bien agradecida de todos esos medicamentos que estoy tomando, ¿no? De la malteada y... ¿Cuánto tiempo lo vienes tomando, Berta? Ya, lo vengo tomando más de dos años ya. Aproximadamente. Cuando atravesaste el COVID, ¿resististe los síntomas? Sí, sí, pude resistir y eso que yo sufro de columna, ¿no? Que tenía unos dolores al cuerpo y ahora ya no me duele nada, no siento nada. Y esos dolores eran tremendos, los problemas de columna. Sí, tremendos, sí, fuertes. Que tenía que yo fajarme muchas veces, ¿no? Pero ahora nada, ¿no? Qué increíble, te fajabas. Un camino, sí, camino rápido. Y el diagnóstico, y el diagnóstico que te dio el médico en ese problema de columna, ¿tuviste algún diagnóstico? Sí, tenía, uy, le dije el doctor que para ir a operarme, ¿no? Me querían operar a esto. Bueno, y no, no, no me hice operar, ¿no? Pero bueno, como estoy tomando la, ¿no? La malteada y todo, la omega y la... El calcio y la tansantina. El calcio también lo estoy tomando. Bueno, todo eso me ha hecho bien, pues ya no necesito, no siento operarme, me siento bien. Muy bien. Vamos a darle fuerte palmas a nuestra... Ah, muy bien, aquí estamos en la oficina, escuchando los testimonios. Berta, ¿lo recomendarías a muchas mujeres? Mira tu piel bien cuidada. Sí, sí, le recomiendo a muchas, o sea, que tomen todas esas cosas, ¿no? Porque es una bendición de Dios, que yo creo que Dios ha puesto todas esas cosas, ¿no? La medicina para tu cuerpo, para estar sanas, ¿no? Y gracias a Dios. Y la vista también ha mejorado bastante. Sí, sí, ya no, ya no, esto veía muy bien las letras y todo. Estaba ya, me ha ciego, ¿no? ¿Ya? Pero gracias a Dios, mire, camino, salgo sola y me cruzo muy bien las pistas y todo. ¿Y te olvidabas de algunas cosas por la edad de los 70 años antes? Sí, también me olvidaba, ahora no, no me olvido. Todo, estoy ahí, presentando bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Fuertes palmas entonces porque le damos gracias a Dios. Es que es lindo.